Y todo en general, está todo muy lindo. Para ver maquinaria es deslumbrante, ¿no? Sí, hay de todo lo que busqué. ¿Has dado también una vueltita por la zona de animales, de granja? Sí, sí, he dado una vuelta. Lo encuentro todo muy lindo, también muy interesante los animales que hay. Estoy sorprendido porque creo que este año ha sido un poco más amplia, está más poblada, hay más maquinaria, y bueno, la exposición me parece que está excelente. ¿Dónde se concentra sobre todo usted? Porque se queda ese rato largo mirando. Un poco, digamos, en la parte que es maquinaria, ¿no es cierto? Un poco viendo la novedad, viendo el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Que hoy por hoy, ¿no es cierto? El productor es el que tiene, digamos, la herramienta ideal, o búscale la herramienta ideal, ¿no es cierto?, para aplicarla en la producción del campo. Yo, bárbara, me encanta. Me parece que de las últimas esta es la mejor y se ve mucho entusiasmo en la gente. Está muy lindo. Y por ahora el clima que acompaña, había la amenaza de lluvia, pero hoy está lleno de gente. Sí, mucha gente y no, pero estuvo lindo y el clima nos ayudó. Bueno, y cuando va y empieza a recorrer, ¿dónde se queda un ratito largo ahí mirando? Yo no me quedo un ratito largo porque estoy con un stand de fragancias. ¿Y se vende? ¿La gente compra o mira mucho? ¿Pregunta mucho? Sí, bueno, a nosotros nos está yendo bien, estamos vendiendo por suerte. La idea es que si todo el fin de semana se llena tanto de gente, la verdad que va a ser muy redituable estar aquí, ¿no? Sí, me parece que sí, que se viene bastante bien este año la rural. La verdad que recién entro, veo bastante gente a pesar del día que está bastante frío, pero muy, muy linda, muy linda, bastante bien organizado todo.